Connecticut es un gran estado lleno de cultura tradición y rica historia tenemos una fuerza laboral educada que es quizás la mejor en los eeuu estamos perfectamente situados entre las dos ciudades principales de eeuu lo que nos da el potencial para hacer de Connecticut uno de los mejores lugares para crear una familia y empezar un negocio sin embargo un gobierno del partido demócrata ha creado un estado paralizado por el gasto fuera de control un déficit que se avecina cortes indiscriminados en los servicios sociales y un total descuido por las personas que viven en nuestras ciudades la inestabilidad financiera ha llegado a empresas grandes y pequeñas a dejar nuestro estado recientemente el gobernador divulgó un plan para darle un curso diferente al estado de Connecticut sin duda compartimos la visión del gobernador de un más próspero Connecticut un estado de presupuestos equilibrados bajo nivel del desempleo un sistema de transporte seguro y confiable y un estado donde todo el mundo tiene la oportunidad de tener éxito para lograr un más próspero Connecticut necesitamos repensar rediseñar y remodelar el estado este estado podemos comenzar por concentrarnos en tres áreas principales número uno tenemos que recuperar la estabilidad financiera la mayoría demócrata ha presupuestado por demasiado tiempo para las elecciones pero no para las generaciones nuestra obligación es adoptar un plan fiscal sano para restablecer la previsibilidad y la estabilidad de nuestros presupuestos no para la generación actual sino para las generaciones por venir este plan se divulgará se asegurará de que empresas como y y y etna tendrán una vez más confianza en que el estado de Connecticut recuperará su protagonismo y será un líder en innovación crecimiento del empleo y oportunidades este plan incluye el levantamiento de nuestras áreas urbanas y la toma de decisiones difíciles los trabajadores del estado son un recurso valioso para nuestro gobierno sin embargo contratos que se negociaron dentro de un clima económico diferente en una coyuntura diferente deben ser revisados ningún empleado del estado actual debería perder los beneficios de pensión de los que se que los de los que depende sin embargo el estado necesita cambiar en la misma dirección de los estados como Rhode Island un estado que ha reconocido los problemas del clima económico actual este plan incluye puntos clave como la implementación de un límite de gastos mandatorio reducción de nuestra deuda el cierre de instituciones estatales que cuestan demasiado y tienen políticas fallidas la licitación competitiva de todos los contratos del estado y la entrega de un plan de transporte seguro y confiable sin aumentar impuestos por 42 billones de dólares la falta de disciplina en el pasado nos ha dejado en un enorme déficit simplemente esto tiene que parar y claramente la respuesta no es abrogar estas responsabilidades como legisladores en el gobernador número 2 tenemos que restaurar restaurar la propia la prosperidad en nuestras ciudades la fuerza de conérico depende de la fuerza de nuestras ciudades no importa donde haya nacido no importa donde usted viva todos deberían tener acceso a las mismas oportunidades para tener éxito en la vida la pobreza está creciendo y el desempleo continúa plagando nuestras ciudades los legisladores a menudo hablan de ocuparse de los efectos de los problemas en nuestras ciudades pero tenemos que concentrarnos en la causa de los problemas urbanos muchos adolescentes jóvenes de minorías en nuestras áreas urbanas creen que la vida termina en sus años 20 necesitamos traer esperanza para que estos mismos jóvenes adolescentes se sientan deseosos de tener una carrera una familia y una larga vida y si una segunda oportunidad es importante debemos romper esa tendencia de pobreza multigeneracional logramos estos objetivos concentrándonos en la educación ampliando la elección abierta apoyando las escuelas urbanas y centrándonos en oportunidades de trabajo bien pagas inmediatamente después de la secundaria también necesitamos cambiar cómo financiamos nuestras comunidades a menudo los fondos son devorados por ineficiencia burocracia y favoritismo político muy poco de este dinero llega realmente a la comunidad tenemos que cambiar esto necesitamos invertir en fondos con aportes de la comunidad es hora de devolver el poder a la gente número 3 tenemos que restaurar oportunidades para los más vulnerables en los últimos presupuestos los demócratas han cortado fondos para quienes más lo necesitan tenemos que poner primero a la gente necesitamos gradualmente mover a las personas de asistencia estatal a su independencia por ejemplo una madre soltera que recibía asistencia social completa recibe escasamente 30 mil dólares al año es comprensible que personas en asistencia no pueden permitirse dejar el sistema sin ocasionar un daño económico a su familia necesitamos gradualmente desacostumbrar estas familias a la asistencia estatal minimizando el dolor de la transición a la fuerza de trabajo por ejemplo tenemos que mantener guarderías y coberturas en salud tanto como sea posible este es un plan donde los subsidios sirven como medio para salir adelante en la vida pero no como una forma de vida la esperanza debe extenderse también a las vidas de las personas más vulnerables y en riesgo en nuestro estado por esta razón los republicanos se comprometen a fortalecer protecciones para los niños de Connecticut reformar el departamento de niños y familias y ayudar a las familias que cuidan a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo debemos cumplir nuestros compromisos de financiamiento de la salud mental y apoyo para el tratamiento de abuso de sustancias tenemos que educar a nuestra policía nuestro sistema judicial y nuestros consejeros de adicción en la formación de alianzas para compartir el creciente uso y sobredosis de drogas como la heroína las reformas de justicia penal deben incluir servicios transversales de apoyo los republicanos del senado de Connecticut tienen respuestas propuestas para iniciar todas estas discusiones y lo más importante para reorientar nuestro estado hacia la prosperidad y generación de oportunidades para todos como el dijo el presidente Reagan el futuro no pertenece a los pusilánimes pertenece a los valientes tenemos que ser valientes tenemos que ser innovadores y no tenemos que tener miedo todos los legisladores de Connecticut deben encontrar el valor para cambiar la dirección de este estado porque el futuro de Connecticut está en juego el estado de Connecticut y los votantes hemos tenido suficiente el poder y la política nunca es la respuesta debemos seguir nuestros corazones y almas y lo más importante movernos al unísono como un solo cuerpo legislativo y un objetivo en mente hacer de Connecticut un estado más fuerte gracias y Dios los bendiga a todos